Estamos de regreso. Antes de francamente vamos a platicar con la maestra Ita Libi Hernández Díaz. Usted la conoce, ha estado con nosotros. Es la directora del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de León, por sus siglas CECIT-17, y es la preparatoria del Instituto Politécnico Nacional aquí en León, en Las Joyas. Esto fue, lo hemos platicado mucho, el fruto de una colaboración entre el gobierno del Estado, el gobierno municipal y el propio Politécnico Ita Libi. Gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación y pues que hemos ido informando, gracias a ustedes, de cómo va avanzando todo este proyecto. El crecimiento paulatino y el cumplimiento de las metas, ¿verdad? Así es. ¿Qué hay para este 2015, este, bueno, la segunda parte del año, el nuevo ciclo escolar? ¿Cómo están las cosas en el CECIT-17? Bien, creciendo en infraestructura, creciendo en matrícula. Actualmente, bueno, de hecho apenas el día lunes iniciamos nuestro siguiente ciclo escolar y ya con una matrícula entre turno matutino y vespertino de mil ciento cincuenta alumnos. ¿Y ya con salones todos, con laboratorios? Sí, ya todos con salones. Ya también justo en estos días nos acabaron de entregar el edificio de laboratorios ligeros, donde, bueno, ya va a haber laboratorios de cómputo, de dibujo técnico, de biología, de química, de física y más aulas donde ya podemos distribuir a los chicos de mejor manera. ¿Hace que dos años estaban todavía en unas instalaciones prestadas? Así es. Cuando iniciamos estábamos, bueno, pasamos por varias. Tenemos un año ya ahí en las joyas, pero, bueno, ya el crecimiento ha sido bastante significativo. Incluso ya hay varios edificios más en proceso de construcción y que esperemos que a finales de este año ya sean concluidos. Bueno, platíqueme antes de entrar a los detalles de los programas de ustedes y la oferta educativa, ¿cómo ha impactado esto en el medio ambiente? O sea, una de las ideas era que el CECI 17 contribuya a elevar la calidad de vida, el impacto en la zona que beneficie. Puede ser una zona marginada, se ha venido poco a poco integrando al desarrollo. ¿Se empieza a sentir ya esto? Sí, sí se percibe, se percibe desde la estrada, incluso ha habido, hemos notado que ha habido construcciones pequeñas que me imagino que los propietarios pensarán poner algunos negocios ahí que pudieran ser… Así es, dinamizando la economía de la zona un poco. Así es. ¿Mil alumnos juntos? Bueno, pues sí, hasta vender ahí cosas de comer, ¿no? Sí, bueno, todavía no hemos visto así negocios afuera, no sé, supongo que tienen que tramitar los permisos necesarios, pero me imagino que en breve empezarán a poner a lo mejor papelerías, cibers, cuestiones de ese tipo. ¿Los alumnos, estos 1,100 alumnos? Sí. ¿Algunos de ellos son de las joyas? Me imagino que no todos, vienen de todas partes de la ciudad, pero ¿cómo está esto? Sí, vienen de todas las partes de León, incluso de otros municipios de Silao, por ejemplo, y más o menos el 25% de alumnos que tenemos ahorita en el CECIP son de la zona de las joyas. ¿Que eso es otro impacto? Sí, es… Tener el bachillerato ahí mismo y llegar casi caminando, ¿no? Sí, de hecho muchos llegan caminando y otros, pues bueno, en camión, pero pues no les queda lejos la escuela. Las joyas todavía no tienen mucha infraestructura, todavía hay problemas ahí, hay horas pico, hay pocas vialidades. ¿Esto no está motivando retrasos? ¿Cómo están funcionando? Sí, ha costado un poquito de trabajo, el bulevar es muy angosto. El bulevar Aristóteles, que está a la mitad del bulevar, por eso es angosto. Así es, entonces está en las mañanas, a la hora pico, en seis y media, cuarto para las siete. ¿Ustedes empiezan a las siete? A las siete, así es, está saturado. Entonces hay chicos que incluso se bajan del autobús para avanzarle más rápido y llegar a las siete. Y el otro horario es a las ocho de la noche también, más o menos, cuando se satura bastante, entre siete y ocho de la noche. ¿Qué le dice la autoridad? ¿Se ha reunido con la gente de la Presidencia Municipal? Sí, hemos realizado algunas gestiones con ellos para cuestiones de transporte y de seguridad, pero bueno, no ha habido una respuesta muy adecuada que digamos a eso. Lo primero era que construyeron un buen acceso, parece que esto se avanzó. El acceso ya está, sí, ya está vinculado. Yo creo que una temporada de lluvias el año pasado todavía les costaba trabajo entrar ahí, ¿no? Sí, era bastante complicado. Ahorita ya el acceso está y pues ya, bueno, ya es muy fácil llegar al CESIC, ya no carecemos, ya no padecemos de esta cuestión de los lodos, pero nos falta la cuestión de que el transporte llegue hasta la puerta. A ustedes y a toda la colonia. No ha habido ahí interacción para que, son vecinos de repente muy organizados, tienen algunos grupos de gestión social. ¿Ustedes no se han reunido con ellos? Sí, bueno, hemos trabajado, pero no en esas cuestiones, sino en otras cuestiones como de actividades que contribuyan más a la formación integral de los chavos. Hemos trabajado con algunas asociaciones y se han realizado varias actividades, pero en esa cuestión de organización en cuanto a transporte, no hemos verificado esa actividad con ellos directamente. Me platicabas en unos momentos que, bueno, pues el tema de la seguridad tiene también sus bemoles, ¿no? Que de pronto algunos alumnos han sufrido asaltos. Sí, hemos tenido tres casos por ahí de asaltos hacia los chicos. Justo el día de hoy tuvimos uno, precisamente porque la chica se le hacía tarde y prefirió bajarse del autobús para llegar caminando al CECID. Y, pues bueno, la interceptaron dos personas y la asaltaron. Igual también esta parte... A mano armada, además con navajas. Sí, con navaja, de hecho con dos navajas, le quitaron todo. Y, pues también en esta cuestión sí hemos también realizado algunas gestiones con el municipio, pero, pues sí, la respuesta no ha sido adecuada, luego no ha sido suficiente el personal que tienen ellos para darse sus rondines. Que eso es lo que les hemos pedido, que nos apoyen con rondines en las horas en que los chicos entran y salen de la escuela, que es donde... Sí, no todo el día, pero... No, no todo el día, solo en esos momentos que es justo cuando, pues aprovechan para poder interceptarlos y asaltarlos. No, y en general la vigilancia en las joyas no debe ser muy abundante. Así es. Muchos funcionarios tienen muchos equipos de seguridad y luego esa gente no trabaja, pero eso lo digo yo, no usted. Y te alivio, ahora sí platíqueme, el bachillerato, que es un bachillerato, bueno, que permite a un estudiante terminar con conocimientos que le puedan permitir encontrar un trabajo o continuar estudiando, como ha sido recibido por los alumnos leoneses. Les ha agradado mucho, sobre todo por la cuestión de que llevan materias que los encaminan ya hacia cierta área y cuando trabajan el proyecto Aula, que es una actividad integradora, los chicos se dan cuenta que realmente pueden poner en práctica todo lo que han adquirido en todas las materias básicas y en las que ya son de su especialidad y han incluso desarrollado algunos prototipos que, pues yo creo que en un futuro les van a ser de mucha utilidad. ¿En cuestiones industriales? Así es. ¿En los laboratorios? En los laboratorios y que incluso a lo mejor en algunas empresas, en cuanto ellos los afinen un poco más, van a tener impacto, porque sí les ha gustado muchísimo. Les ha costado trabajo, porque sí hemos visto que le tienen que estudiar, concentrarse, dedicarse, pero lo han sido muy bien. ¿Llegan de la secundaria los chicos bien capacitados? ¿Cómo vienen en matemáticas? ¿Cómo han detectado esta situación? Porque bueno, ustedes, las matemáticas son básicas en todos sus bachilleratos, ¿no? Así es. Ahorita me dicen cuáles son. Sí, es matemáticas y es la materia con la que vienen con más áreas de oportunidad. O sea, donde más falla. Así es. Eso está muy diplomático. Pero ¿qué? ¿Los ponen a nivel? Sí, bueno, en el transcurso del semestre y hemos estado implementando también algunos cursos de regularización en los periodos intersemestrales, donde pues ahí, por lo menos podemos emparejarlos un poquito más. Que eso es mal del país, no solo de León. Sí, sí, de hecho es un... Tanto eso como la habilidad lectora, que precisamente son las evaluaciones que más... en las que más enfatizan las instituciones educativas, pero también es algo que les falla bastante la parte de comprensión de lectura. No abandonan muchos el bachillerato. ¿Cómo andan de ustedes de eficiencia terminal en este momento? Bueno, ¿qué va? ¿Una generación apenas? De hecho, en diciembre egresa nuestra primera generación. La primera generación. Entonces, pero sí, sí han abandonado varios chicos y esa ha sido una de las cuestiones o la principal razón por la que han estado abandonado. abandonando que es la dificultad en las materias, en las unidades de aprendizaje y el sistema se les ha hecho bastante pesado y la cuestión económica que han sido. A pesar de que se han implementado varios programas para apoyos económicos, pero aún así todavía se presentan... ¿Hay un área que vea esto, un área como social que esté al pendiente de...? Sí, el Departamento de Servicios Estudiantiles del CECID es quien se encarga de verificar estas cuestiones de las becas para apoyos y la parte de tutorías, que eso nos ha ayudado también bastante para retener chicos. Se realizan distintas actividades para disminuir el abandono. Incluso estamos trabajando... Bueno, el gobierno del estado también ha hecho varias actividades. Hemos estado participando en ellas y estamos trabajando ahorita con una asociación que igual sí también tiene relación ahí con las joyas, para realizar actividades que nos ayuden a disminuir el abandono porque... O sea, ¿de cuántos alumnos que se inscribieron en la primera generación van a terminar? ¿Cuántos? La primera generación fueron 80 alumnos los que se inscribieron. Estaban muy limitados en el espacio. Sí, era muy pequeña y calculamos, porque sí hemos perdido a varios, calculamos que en diciembre podamos concluir con 20 alumnos. 60, mucho. Así es, sí. ¿No sabían que era un bachillerato como este técnico? Sí, bueno, desconocían lo que era el CECID de cuando llegamos. Ahorita ya conocen un poquito más de cómo es el sistema. ¿Las nuevas generaciones ya no tienen estas cifras? No, no, incluso la primera generación tiene estas cifras, pero los chicos, varios de los chicos que se perdieron, digamos, en esa primera generación, están distribuidos en las otras generaciones. Ah, muy bien. Entonces, pues ahí podemos recuperar... Repetidores y echándose materias ahí. En recursos, en recursos, en recursos, pero también sí se nos fueron varios. Pues no iba a ser fácil que se aclimatara un poco un sistema de estudios que es más riguroso. O sea, usted tiene el nivel de exigencia que tiene el Politécnico Nacional. Sí. Y que, bueno, no había muchos antecedentes en León, ¿no? Sí, la verdad es que sí ha sido una parte muy pesada para ellos. Ahora, quien libre este bachillerato, quien lo apruebe, quien logre salir bien preparado, tiene muchas, muchas facilidades de presentar un examen de admisión en cualquier institución. Digo, el Politécnico, por supuesto, pero también en muchas otras, ¿no? Sí, por supuesto. Y pueden presentarlo en cualquier universidad y pues llevarán las bases para poder... Les va a ir bien. ...ar el examen. Sí. Esa es la intención, que les vaya bien. ¿Cómo han crecido ya en los diversos aspectos terminales, estas especialidades que tiene el bachillerato en el CECID? Están abiertas las seis especialidades con las que se creó el CECID y pues de las seis especialidades que hay, la de sistemas automotrices es la que está muy demandada. Sí, incluso ahorita tenemos ocho grupos de sistemas automotrices, entonces los distintos... Atienden la demanda, no cierran el cupo. Sí, no, no, la hemos atendido, pero sí es la carrera más demandada. ¿Qué son las otras cinco? Las otras cinco son aeronáutica, metrología, que esa en la primera generación no se abrió porque no hubo demanda, pero actualmente también ya está teniendo... Que son sistemas de medición. ...de impacto, así es, metrología, alimentos, administración de empresas turísticas y comercio internacional, son las otras cinco. ¿Cuál es la que menos se le vende? La que menos tiene es metrología. Sí, sin embargo, como le comento, ya que están conociendo más los chicos de qué se trata la carrera, ya empieza un poquito más de demanda. Puede tener un gran campo profesional, ¿no? Sí, de hecho es muy amplio, incluso puede abarcar... Todas las empresas. ...de las otras, así es. La manufactura en general mide mucho sus procesos. Sí, porque es metrología y control de calidad, entonces es una carrera bastante completa. ¿Cómo anduvieron en el tema de los exámenes de admisión? ¿Cuánta gente presentó? ¿Cuántos fueron admitidos? En este último proceso presentaron 1.300 aspirantes y se seleccionaron 500. O sea, si la demanda se ha ido incrementando de forma significativa y, pues bueno, supongo que en los siguientes periodos va a ser todavía mayor la demanda. ¿Contemplan aumentar todavía espacios de aulas, espacios de laboratorios? ¿Se va a ver más capacidad? Sí, solamente nos han entregado un edificio de aulas con 12 aulas, pero falta que nos entreguen dos edificios más, igual con 12 aulas, entonces va a haber... O sea, se va a triplicar. Así es. ¿A qué pasa? ¿A llegar a cuántos? A cuatro mil, entre turno matutino y vespertino. Muy bien, vamos a seguir la pista, ¿no? Paso a paso como guayán. Algo que se me quede y que usted quiera comentar. No, bueno, nada más, sí, a ver si ahí las autoridades municipales nos pueden apoyar con esta cuestión de la seguridad, que es lo que más nos está preocupando en estos momentos. Es que todo León está pidiendo lo mismo, pero ojalá en particular a los centros educativos pues les hagan un espacio, ¿no? Para que... Así es. Solo eso. Ya habló con el director de policía y con el secretario de Seguridad Pública, ¿no? No, no hemos tenido oportunidad. Le digo que hemos estado haciendo oficios y sí no los han recibido, pero yo creo que va a ser importante tener una reunión con ellos para poder plantearles bien cómo está la situación. Yo creo que va a tener que buscarla. Sí, sí, sí. Muy bien. Y va a haber cambios en unos días más, en octubre. Sí. Llegarán nuevas autoridades que vienen muy comprometidas a trabajar. Yo creo que es lo que tendríamos que esperar porque... Ustedes les van a dar de ahorita, ¿eh? Que hemos estado haciendo desde antes de salir de vacaciones incluso. Pues sí está preocupante que asalten a los alumnos. Así es. Gracias, Italibi. No, al contrario, gracias. Muy amable por compartirnos la información. La maestra Italibi Hernández Díaz, directora, así como la ve usted de jovencita, egresada del Politécnico, ya tiene la responsabilidad de este centro de estudios, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos CECI 17 en León, del Politécnico Nacional. Yo voy a una pausa, regreso.